¡Hum! ¡Kasudomo! Recordaremos en el capítulo anterior parecía que se venía la derrota más rápida del universo de Shumatsu no Valkyrie, pero claramente Nikola Tesla no podría ser derrotado tan fácilmente y realmente en estos dos episodios se luce completamente, demostrando sin lugar a dudas que es uno de los mejores personajes y confirmándome una vez más que no dejaré de ser Team Tesla. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo revelado en los spoilers de este capítulo ya que son sencillamente espectaculares. Y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 70 está titulado al parecer la lanza y el escudo más fuertes de Belzebú, ya que ahora sí como recordaremos en el capítulo pasado se nos demostró parte del poder de Belzebú diciéndonos que mediante vibraciones él podía crear un escudo prácticamente impenetrable además de lanzar ataques de extrema potencia, por lo que sí Belzebú es uno de los personajes más completos en este universo. Al tener tanto la lanza y el escudo más fuertes, una verdadera locura, pero obviamente esto no será suficiente contra el gran Tesla. Pero bueno siguiendo con el capítulo al parecer en primera instancia se nos da una pequeña introducción acerca de los orígenes de Belzebú, ya que se nos dice que realmente este es un dios de dos caras. Siendo una de ellas la de Val, la deidad guardiana de la fertilidad que a veces trae lluvia misericordiosa a las criaturas vivientes y por otro lado Sebul, el demonio de las moscas que a veces trae destrucción y muerte a la tierra. La verdad es que esta introducción me llama mucho la atención, ya que de acuerdo a lo que sabíamos supuestamente Satanás lanzó una maldición sobre Belzebú para que este fuera en parte su portador y asesinara a todos aquellos por los que sentía amor. Aunque recientemente me mencionaron una teoría muy interesante que decía que tal vez realmente no era una maldición y directamente Belzebú tenía personalidad múltiple. Es decir Satanás siempre fue parte de él y solo salía en determinados momentos, ya que a mi parecer precisamente esta dualidad que se nos presenta en este punto podría ser una justificación muy interesante a lo que se comenta. Pero bueno no lo sé ya lo veremos conforme avance la historia y se nos presenten más flashbacks sobre Belzebú. Pero bueno ahora sí regresando con el combate, como recordaremos justamente la armadura de Tesla había sido gravemente dañada, además de que el propio Tesla también estaba sangrando. Así que las cosas comenzaban a complicarse para el lado de la humanidad. De hecho en este punto se hace un énfasis en el bastón de Belzebú, el que ha usado para lanzar la mayoría de sus ataques, mostrándonos que este es el tesoro sagrado de Belzebú, es decir el bastón de Apomius. Revelándonos en este punto la habilidad principal de los ataques de vibración de Belzebú, ya que se nos dice que con su mano izquierda puede convertir estas vibraciones en un escudo que repele el trueno del emperador. Mientras que al usarlo con la mano derecha se convertirá en una espada que puede destruir incluso la armadura de los dioses. Así es básicamente haciendo la referencia al enorme poder de Belzebú en cuanto a defensa y ataque se refiere. Y al parecer para lanzar cada uno de ellos tiene que intercambiar el bastón dependiendo de su mano izquierda o derecha, un detalle muy interesante que restamente no noté en el capítulo anterior. Pero bueno continuando con la situación, a pesar de los daños que ha sufrido la armadura de Tesla, obviamente este no va a dejar de funcionar tan fácilmente. E incluso a pesar de que no está confirmado, al parecer la armadura puede repararse, ya que conforme avance el combate podemos ver como esta luce mejor de lo que estaba antes. Por lo que si podría ser que esta armadura tiene una capacidad de regeneración aunque es algo lenta, aún así esto es realmente impresionante. Pero bueno a pesar del ataque de Belzebú y que directamente superó con creces a Tesla, el humano en lugar de estar preocupado estaba realmente emocionado por la increíble potencia y habilidad de los dioses. Por lo que sin duda alguna estaba decidido a ir con todo para darle la vuelta a esta pelea. En este momento de primera instancia observamos que el propio Tesla le pregunta a Belzebú como es que funciona su bastón, obviamente a través de las vibraciones. Declarando en este punto algo muy interesante, diciendo que puede ser que el presente le pertenezca, pero que el futuro pertenece a la humanidad. Algo muy importante de parte de Nikola Tesla ya que él nos va a demostrar que poco a poco puede seguir evolucionando. La verdad es que sin duda alguna en estos capítulos Tesla se rifa con frases bastante espectaculares, voy a reconocer que es un verdadero crack. Pero bueno a pesar de esas palabras de confianza de Nikola Tesla observamos que Belzebú está bastante molesto con su reacción. En ese momento observamos que al parecer Tesla tiene un plan para mejorar las cosas, ya que con una sonrisa dice que está casi lleno. Además de que también observa a Belzebú para revelarle que hay algo en el cielo, algo así como una corriente eléctrica de alta potencia. La verdad es que en este punto es algo complejo de explicar, obviamente cuando tengamos el capítulo se entenderá mejor. Pero básicamente Tesla fue capaz de producir una energía prácticamente infinita en el cielo. De alguna manera yo creo que aprovechando el poder de la naturaleza. De esta forma observamos que cuando esta energía infinita cae hacia el campo de batalla es capaz de crear una jaula eléctrica. Así es chicos vamos a tener una pelea en la jaula. Sin duda alguna queríamos combates originales y Tesla nos los va a dar. Pero bueno en este punto Tesla nos aclara que esto se llama zona de gematria. O más fácilmente lo podemos llamar la prisión de los dioses. De esta manera al activar esta prisión observamos como Tesla comienza a flotar en el aire. Tal cual como un dios. En este punto todavía no se revela la verdadera función de la prisión de los dioses. Pero ya en el otro capítulo se explicará. Ya que básicamente el capítulo 70 cierra con la declaración de Tesla diciendo. Que en este mundo de 9.63 metros por 9.63 metros. Dios soy yo, tú no. Terminando de esta manera el capítulo con una de las frases más épicas de Nikola Tesla. Una curiosidad muy interesante con respecto a esta declaración por parte de Nikola Tesla. Es que al parecer una de las declaraciones y misterios más grandes con respecto a este personaje en la historia. Es que mencionó que los números 3, 6 y 9 son la clave del universo. Diciendo la mítica frase de si supieras la magnificencia de los 3, 6 y 9. Entonces tendrías una clave del universo. La verdad es que sin duda alguna esta frase es completamente épica. Si se ponen a analizar lo que dijo Tesla. La verdad es que estos números tienen correlaciones impresionantes. Pero bueno eso ya va si quieren investigar un poco. Aún así este comentario por parte de Nikola Tesla es realmente espectacular. Y me dejó completamente sorprendido. Pero bueno como ya había mencionado en esta ocasión tenemos episodio doble. Así que ahora vamos con los spoilers del capítulo 71. El cual está titulado las partículas de Super Tesla y la antigravedad superan a Dios. Ya que si justamente como vimos en el capítulo anterior. Tesla activó la prisión de los dioses. Con la cual intentaría derrotar al mismísimo Belzebú. O permitiéndole en primera instancia flotar. De esta manera todos comienzan a sorprenderse. Ya que no saben como es que Tesla puede flotar tal cual como si él fuera un dios. Preguntándose que clase de truco o magia está usando para hacerlo. En ese momento tenemos una pequeña explicación que nos dice. Que en 1943 tras la muerte de Tesla. Se dice que una gran cantidad de trabajos de investigación inéditos. Fueron sacados de la casa de Tesla. Se rumorea que los culpables fueron el FBI y la KGB. Pero lo que Estados Unidos y la Unión Soviética buscaban. Era un arma super científica que se dice que Nikola Tesla inventó. Ya que había varios rumores con respecto a todo esto. Desde las armas sísmicas. Las armas de rayos. Y los sistemas mundiales que recuerdan al internet actual. Directamente parece que Tesla dejó una gran cantidad de ideas innovadoras. Siendo una de estas ideas el sistema antigravedad. Que se puede decir que es el sueño eterno de la humanidad. Y es básicamente lo que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban buscando en ese momento. Uno de los aspectos más importantes de Nikola Tesla a través de la historia. Es que se llegó a mencionar que su intelecto era tal. Que la ciencia de su época se quedaba corta ante su inteligencia. Es decir debido a que tenía tanta inteligencia. No tenía los medios para representar o hacer realidad todos sus inventos. Es por eso que muchos de estos inventos simplemente se quedaron como ideas. Pero obviamente en este momento gracias a Shumatsu no Valkyrie. Y a la magia de Gondul su Valkyria. El puede hacer realidad cualquier cosa que desee. Algo que debo comentar y que se me hace muy interesante. Es que el crear esta jaula a partir de energía. Probablemente cause un enorme desgaste a Gondul. Obviamente ahora no se ha revelado en el episodio. Pero yo creo que si debe ser muy peligroso realizarlo. Y sobre todo desgastante. Creo que Tesla puede producir energía por su propia cuenta. Pero aún así creo que los límites de Gondul estarán bastante cerca. Ya veremos que sucede con respecto a todo esto. Pero bueno ahora si continuando con la situación. Se nos explica que al parecer las super partículas Tesla. Son las que están llenando este área dentro de la jaula. Y gracias a esto es que se puede activar el sistema antigravedad. Que es lo que ayuda a Nikola Tesla a flotar en el aire con su armadura. De esta manera una vez tenemos una explicación al respecto. Ahora si nos preguntamos que tipo de batallas se librará en esta jaula. Y cual ventaja es la que va a recibir Nikola Tesla después de esto. De principio al parecer Belzebú se percata. Que la velocidad de Tesla va a aumentar de golpe. Que ya de por si era bastante rápida. Pero como vimos anteriormente. Belzebú no tenía ningún problema en bloquear todos y cada uno de sus ataques. Por lo que si la velocidad de Nikola Tesla será lo más importante en este punto. De esta manera ahora si comenzamos con la batalla. Observando que directamente al primer ataque de Nikola Tesla. Belzebú no ha podido bloquearlo. Dejándolo completamente sorprendido. Y causando el primer daño en el hombro izquierdo de Belzebú. De esta manera lo más lógico es pensar que Nikola Tesla ha aumentado su velocidad. Pero posteriormente Hermes da una explicación diciendo que directamente él no ha aumentado su velocidad. Y que sigue siendo la misma. La única diferencia es la ventaja que está recibiendo a partir del sistema antigravedad. Ya que dice que tanto humanos como dioses para llegar a su punto de velocidad más alto. Tienen que ejercer cierta resistencia contra el suelo para así aumentar su velocidad. Y esta situación básicamente Nikola Tesla la ha eliminado. Ya que él puede alcanzar su máxima velocidad desde cualquier punto en el aire. Esto a través del sistema antigravedad. Por lo que si la clave aquí de la velocidad de Tesla. Es que él puede aumentar su velocidad de 0 a 100 a un ritmo realmente sorprendente. Que supera incluso a los mismos dioses. De esta manera observamos que el combate continúa con esta situación. En la que a pesar de que Belzebú tiene una reacción realmente impresionante. No es capaz de bloquear ninguno de los ataques de Nikola Tesla. El cual sigue acumulando daño en su rival. Al punto en el que vemos que el propio Belzebú tiene que escupir sangre por el daño recibido. Por fin declarando que se ha dado la vuelta a las cosas. La verdad es que ya hacía falta esta situación. Ya que vemos que a pesar de que Belzebú ha tratado de también lanzar ataques contra el propio Tesla. Le es imposible acertar. Ya que esta misma ventaja del aumento de velocidad le beneficia a Tesla a la hora de esquivar. Debido a que puede moverse en el aire y cambiar de velocidad a un ritmo realmente impresionante. Lo cual confunde en gran medida a Belzebú el cual no puede seguirle el ritmo. Pero bueno a pesar de esa tremenda habilidad por parte de Nikola Tesla. Belzebú es uno de los dioses con mayor capacidad de reacción e instinto. Por lo que vemos que a pesar de esta habilidad de Nikola Tesla no le dura mucho. Ya que el próximo ataque es capaz de bloquearlo de lleno gracias a sus vibraciones. De esta manera Belzebú declara que a partir de este punto los puños de Nikola Tesla ya no podrán alcanzarlo. Y en este momento una vez más Tesla continúa con sus frases. Diciendo que las maravillas de ayer no son más que las maravillas de hoy. Y que la ciencia seguirá avanzando más que nunca. Así es básicamente lo que nos dijo anteriormente. Que la ciencia sigue evolucionando cada vez. Por lo que a pesar de que Belzebú haya logrado adaptarse a este tipo de ataque por parte de Nikola Tesla. No es suficiente para derrotarlo. Debido a que ahora vemos que el área es rodeada por el brillo de una descarga eléctrica. Y en este momento Tesla desaparece frente a Belzebú. Para posteriormente darse cuenta que Tesla se encontraba detrás de él. Dando un golpe directo de plasma contra Belzebú con ambos brazos. Y de esta manera desprendiendo una cantidad enorme de luz en el campo de batalla. Terminando de esta manera el episodio. Así es al parecer en este último momento. Nikola Tesla ha logrado realizar la teletransportación. No se da una explicación clara de qué es lo que ocurrió. Cómo es que Nikola Tesla ha logrado descifrar esto. Tal vez alcanzó una velocidad muy cercana a la de la luz. O directamente si pudo realizar una teletransportación. Algunos dicen que tal vez se está acercando a los límites del viaje en el tiempo. La verdad es que en este punto es difícil decirlo. Obviamente vamos a esperar a que salga el capítulo. Para ver si las cosas son más claras con respecto a todo esto. Pero sin duda alguna Nikola Tesla es uno de los personajes más rotos que hay en este momento. Sobre todo si puede teletransportarse. Pero bueno sin duda alguna estos dos episodios han sido una verdadera locura. Puro combate de principio a fin. Y la verdad es que ya hacía falta la reivindicación de Nikola Tesla. A pesar de que Belzebú no se queda atrás. Debido a que aunque Tesla tenga power ups. Este logra adaptarse muy rápidamente. A grado de que Tesla también tiene que seguir evolucionando. Sin duda alguna Belzebú también es uno de los dioses más poderosos que hayamos visto. Siendo este uno de los duelos más impresionantes de todos. Pero bueno ya veremos cuáles son los límites de Nikola Tesla. Yo creo que el uso excesivo de energía podría llegarle a costar al final del combate. Pero yo seguiré siendo Team Tesla hasta el final. Ya que en este capítulo precisamente le acabamos de dar la vuelta a las cosas. A mi parecer posiblemente en próximos capítulos ya se venga un flashback. Ya que el pasado de Nikola Tesla sigue pendiente. Además de que tal vez tengamos otro capítulo por ahí del pasado de Belzebú. Aún así este combate está increíble. Y de verdad no quiero que termine. Pero bueno déjenme todas sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Benja López, Misael Villanueva, Sobeida Mendoza, Gabriel de Rogel, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.